Llega a la Casa Blanca con energía, pequeña carrera incluida para saludar al público. Pero no hay tiempo que perder, parece decir su gesto, que señala hacia su nuevo hogar. Directo al despacho a deshacer, a golpe de decretos, herencias dejadas por su predecesor. Pero sobre la mesa también hay un generoso mensaje de Trump, asegura el nuevo presidente. Detrás de Biden asoma el busto del sindicalista de origen hispano César Chávez, que luchó por los derechos civiles de los trabajadores. También ha recuperado para el despacho oval la escultura de Martin Luther King y ha añadido la de otra defensora de la igualdad racial, Rosa Parks. Cada pequeño detalle parece querer mostrar un cambio de rumbo radical en la Casa Blanca. Y ante el memorial de Lincoln, Biden pide un esfuerzo a todos porque... La historia de América no solo depende de uno, sino de todos. Un llamamiento a la unidad en este momento crucial de crisis económica, pandemia e injusticia social, añade. La vicepresidenta también apela al esfuerzo que ha requerido cada logro en la democracia del país. Un gran experimento requiere una gran determinación. Kamala Harris se fijó precisamente en la determinación de este policía que se enfrentó a los asaltantes al Capitolio y lo ha convertido en su guardaespaldas. Eugene Goodman veló por la seguridad de su nueva jefa durante toda la investidura. Un acto con guiños en español para la creciente comunidad hispana. Una nación bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos. La ausencia de Trump del acto se notó todavía más cuando los tres expresidentes más recientes enviaron un mensaje conjunto de buenos deseos a Biden. Parece que también se han acabado las tumultuosas ruedas de prensa en la Casa Blanca porque la nueva portavoz comenzaba su nueva tarea así. Siento un profundo respeto por el papel de la prensa independiente en la democracia.